lo sabe si usted está buscando incrementar su patrimonio a parte quinientos pesos de su quincena. Aprovecha que todavía no la gasta toda, ¿Eh? ¿Por qué le digo quinientos pesos? Porque así de sencillo resulta empezar a comprar un terreno, a pagar un terreno con Campestres Jiménez. Pagos chiquitos, pagos chiquitos, muchas mensualidades y muchas facilidades. Ya sea en el campo o en la playa, Campestres Jiménez tiene más de noventa desarrollos. Hay dos aspectos importantes, ya le mencionaba uno, lo fácil que es adquirir un terreno con Campestres Jiménez. El segundo, el segundo es que Campestres Jiménez todas sus actividades las realiza dándole a la clientela, a usted que le va a comprar certeza legal, ¿Sí? Esto significa que cuando usted compre el terreno va a ser suyo, no le van a salir con con otras cosas, todos los trámites los realizan ante las instancias correspondientes, así que pues ya lo sabe. Campestres Jiménez le voy a dar un teléfono para que tenga más información, ahí les manda a los muchachos un WhatsApp y le contestan con toda la información y las promociones que ahora en agosto también tienen promociones. Es seis seis dos cuatro cuarenta y siete setenta y cinco seis uno, seis seis dos cuatro cuarenta y siete siete cinco seis uno de Campestres Jiménez. Pausa, volvemos.